ahora sí vamos a continuar con la última parte que sería para manga ya tenemos nuestros primeros 10 elementos de anime vamos a aplicar la misma lógica para manga y este ya mostrar los datos entonces me voy a dirigir a mi main activity y voy a hacer uso acá en mi main activity voy a hacer uso otra vez de mi request handler para solicitar en lugar de anime sería manga entonces me voy a copiar esta misma línea y lo voy a meter por el momento en esta parte para que de esta manera una vez que me haya respondido los datos de anime vaya y me consulte ahora los datos de manga sería acá para ello necesito un método también para que me devuelva los datos entonces voy a ir a mi request handler en el request handler mi interfaz es solamente implementa no solamente tiene un article response voy a cambiar un poco esto voy a agregar un refactor en lugar de article response que sea anime response y voy a hacer lo mismo pero para manga vuelvo a copiar ese método cambio anime por manga y sería exactamente lo mismo acá mi validación a ver dónde está en este método lo estoy haciendo desde acá arriba con con este tema voy a hacer lo mismo acá adentro y voy a hacer la misma validación entonces tengo que validar sí si article type es igual igual a string útiles anime si es igual entonces respóndeme en este método si no es igual a eso me va a responder me va a responder request listening punto anime manga 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 response y simplemente le pasamos lo mismo response punto body así voy a agregar simplemente por seguridad else if article type es igual igual a string útiles manga ahora sí ya me va a responder desde el método manga response lo voy a dirigir a mi main activity me debe de marcar un error porque todavía me falta implementar el último método que nos acabamos de crear que es el manga responsable ahora sí ya tenemos este y lo único que vamos a hacer será manga fragment punto initialize manga data sería de esta manera y voy a crearme el método desde acá con alt enter le doy en create method me lo crea ya en mi manga fragment ya estoy acá y vamos a repetir lo mismo que hicimos en el anime fragment por lo tanto sería primero un private article recycle adapter article adapter solamente lo dejaré igual sin recycle view luego un private luego un private recycle view va a ser manga recycle view y lo mismo por último también me había creado un private view que sea view y ahora sí empiezo a inicializar mis vistas y mis variables view dijimos que va a ser esta vista que está retornando esto es lo que va a retornar con este valor después de que se haya inicializado view voy a a inicializar mi mi error es decir que pio entonces hago uso de la variable view para encontrar el id r.id. punto me parece que ni siquiera tenemos un reciclo view tampoco entonces voy a copiarme a este mismo que ya tenemos acá me voy a ir a al xml de mi fragment manga y lo voy a pegar acá este frame layout debe ser frame layout y cambio a línea voy a agregar agregar la orientación vertical no se va a llamar anime se va a llamar manga ahora sí me regreso a mi manga fragment y en lugar de anime voy a poner manga luego me creo a mi grid layout manager para darle un acomodo a mi reciclo view grid layout manager va a ser igual a un new grid layout manager sería get activity y serían tres columnas que las tres columnas pues ya vimos cuáles son serían una dos tres estas son las tres columnas a las que me refería entonces si yo le pongo dos igual va a cambiar simplemente a mostrarme en todos los elementos pero pues con tres me parece que se ve bien a mi reciclo view le paso un set layout manager sería el grid que nos acabamos de crear y ahora sí finalmente acá me faltó agregarle el artículo data ahora sí me inicializo el adapter va a ser igual a new article recycle adapter dentro de ahí el paso en que es la activity y el article data que son los datos de manga se supone que debe ser los datos de manga que vienen acá entonces por último a mi manga recycle view le voy a pasar el adapter que ya tengo inicializado article adapter y ahora sí me estaría mostrando los datos de manga o al menos eso es en teoría vamos a ver si funciona aquí me está marcando un error ah claro pues no he pasado los los datos a a mi fragment aquí es article data y ahora sí vamos a ver ya me respondió de anime pero hubo un error en manga que el error está en está en un valor nulo nuestro pero manga recicler view está en un valor nulo pero por qué voy a buscar qué es lo que estoy haciendo mal está en view fragment manga es este vamos a ver que estoy seteando mal find view by id r.id manga recycler view que me vio pues es esto por alguna razón me está marcando error en mi recicler view de manga pero porque a diferencia de anime no veo diferencia vamos a ver la implementación de manga y anime en anime pues sí creo que ya sé cuál es el error puede ser porque manga fragment no es que sí ok me parece que el error está porque mi fragment todavía no está ha sido construido en cuanto a la vista pero ya estoy haciendo uso de un recycle view que está dentro de él para ello voy a cambiar esta parte y no voy a llamar los datos hasta que mi fragment esté creado pero como voy a asegurar primero voy a crear una 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 función que sea void que se llame call manga data sería así y simplemente va a ser mi request este método tiene que ser llamado por el mismo manga fragment cuando sea construido cuando yo llame este método que va a ser en el voy a generarme un método override que sea un create on create sería este en el método on create tengo que mandar a llamar mi activity y jalarme ese método entonces main activity get activity voy a ver si esto bueno sería acá abajo ya que yo ya tengo mi vista lo voy a intentar primero acá abajo ya tengo cuál es mi activity tengo cuál es mi mi contexto y ahora sí puedo hacer uso de call manga data y en teoría primero lo voy a probar acá arriba en el método on create y voy a otra vez a probar la aplicación vamos a ver que nos arroja no ya no nos arrojó ningún error al parecer sí ya se tiene contexto desde el momento que yo mando a llamar el método on create entonces sí ahí ya lo tenemos ya tenemos los datos de anime y de manga correctamente hasta el momento solamente tenemos días igual vamos a ir viendo todos esos temas más adelante y continuamos pues en los siguientes videos